Muchas gracias Juan Ángel por la presentación. Voy a contaros también un poquito por qué estoy moderando una mesa como esta sobre financiación y sobre innovación, sobre financiación sobre todo. Yo vengo de Avanza Soluciones, soy socio de una empresa en la que desarrollamos proyectos a medida, Internet. Estamos en una fase de trabajo de cuatro años más o menos y hemos pasado a ser socios tecnológicos de algunos proyectos en los que entramos en sociedad, les ayudamos con el desarrollo y participamos un poco con ellos a éxito. Y esa experiencia nos ha servido mucho, nos ha valido para poder crecer como profesionales. Y en los últimos meses nos hemos embarcado en una aventura junto a una empresa que está aquí muy cerquita de Villena, que se llama Inurban, Grupo Tenepa. Y somos socios de un proyecto de capital riesgo, de inversión en proyectos y esta misma mañana hemos estado seleccionando nuestros primeros proyectos. La iniciativa se llama Starban y llevamos, pues ya os digo, cuatro o cinco meses de vida. Nos queremos posicionar como Business Angels, es nuestro segmento. Hoy tenemos con nosotros, que es lo importante realmente, tenemos con nosotros a Marta Pizarro Aguirre, que es directora de Marketing y Comunicación de Lanzanos. Manager, es manager. Bueno, es la responsable de Comunicación y Marketing de Lanzanos. Ellos, bueno, según he cogido de tu bio de LinkedIn, ayudan a las personas a hacer realidad sus ideas a través del crowdfunding. Es responsable de Comunicación on y off y busca nuevas posibilidades de negocio en la empresa. Y sobre todo se dedica a la elaboración, bueno, sobre todo al análisis de mercado para la captación de nuevos partners. Y luego también es responsable de Comunicación de otra plataforma que está basada en el equity crowdfunding, que se llama Setquick, que luego nos explicarás también, te preguntaremos. Y muchas gracias por venir, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Luego también tenemos a Fernando Óvilo Villar, que es miembro del equipo de Piper Thing, el socio de la iniciativa. Es titulado en Ciencias Empresariales y con un posgrado en Tributación y Fiscalidad. Ha dedicado los últimos 15 años al diseño, tramitación y gestión de proyectos en el ámbito del desarrollo local y territorial, cultura, turismo, investigación, innovación. Y bueno, en estos años ha alternado periodos en la consultoría privada y también ha trabajado para la administración pública. Con lo cual ahí vamos a preguntarle un poquito cuál ha sido su experiencia con estas subvenciones públicas y vamos a intentar saber algo de ese sector. Bueno, ha trabajado en la Unión Europea y así como la gestión de proyectos de cooperación internacional y transfronteriza. Vale, yo quería empezar con una primera pregunta. Vamos a empezar con Marta, si queréis. En base a vuestra experiencia y en base al segmento de donde venís, de lo que soléis hacer vosotros todos los días, ¿cuál pensáis que sería la fórmula ideal de financiación para una empresa? En base a lo que vosotros... No sé si es una pregunta complicada. Bueno, es una pregunta un pelín complicada, pero por nuestra experiencia y nosotros nos dedicamos al crowdfunding, el primer paso que debe dar una idea que están haciendo y lo que busca es ese primer paso a la hora de financiarse, el crowdfunding realmente es la vía. Porque al final a lo que te ayuda este sistema es a validar tu idea. Porque tú tienes la idea en la cabeza, pero realmente es buena, no es buena, va a tener demanda, realmente existen clientes para lo que tengo en la cabeza. Bien, pues para eso montas tu campaña de crowdfunding, la lanzas al mercado, por así decirlo, y es el mundo quien decide si te apoya o no te apoya económicamente. Está claro que si no te apoyas que algo está fallando y ahí tienes que hacer un replantamiento, darle una vuelta o escoger otras vías. Pero si sí funciona, está claro que vamos por el buen camino y probablemente a través del crowdfunding consigamos esa financiación inicial para después ir a otras vías que en la fase inicial probablemente nos cierren la puerta. Entonces yo creo que el camino es ese, pues a lo mejor empezar con una campaña de crowdfunding y luego pues asistir a otro tipo de vías, otro tipo de sistemas. Como forma de validar una primera fase del modelo de negocio. Y quizás más pensado en empresas que ya que estén comenzando o con un volumen más pequeñito o lo veis para todo tipo de... Es para todo tipo de ideas y de proyectos, pero es de especial ayuda para aquellas que son solo una idea. De momento son solo una idea y que buscan pues despegar. Luego te preguntaré por algún caso de éxito. Yo soy un poco friki de los juegos de mesa y te voy a preguntar por uno que me parece que es impresionante y que luego me gustaría que nos contaras. Fernando, cuéntanos... ¿Cuál sería tu forma ideal de financiación para una empresa? Bueno, fórmula ideal no la hay. Todo depende del tipo de empresa, porque un autónomo no tiene las mismas necesidades, seguramente que una SL ni que una cooperativa, evidentemente. Va a depender del tamaño y como bien decía Pedro hace un rato, que es una referencia para mí además, depende también de la fase en que se encuentre la empresa. Lo primero que hay que hacer es más que pensar en buscar financiación, es siempre buscar clientes. Luego vete a buscarte el dinero. Una vez que tienes los primeros clientes, es mucho más sencillo buscar financiación. Y siempre va a depender del tipo de proyecto. A nosotros debe estar muy mala cosa porque nos llegan hasta a través de la propia web de Papercine solicitudes de empresas buscando dinero europeo. En los últimos años han desaparecido de la órbita de las empresas 160.000 millones de euros que prestaban los bancos. Esos 160.000 ni los cubre el crowdfunding, ni los cubre el capital riesgo, ni los cubre los fondos de coinversión. Y entonces va cubriendo parte de los huecos, pero no todos. Los fondos europeos tampoco. Pero lo que sí está deseando la gente es alternativas a la financiación tradicional. Y, por ejemplo, el ejemplo de Lanzanos, que es estupendo, es una referencia también. Hay otras plataformas de crowdfunding muy pensando en ya específicamente en el medio empresarial. Pero si yo tuviera que recomendar algo, primero vería de qué tipo de empresa, qué tipo de proyecto, y le recomendaría que si tiene un padre business en ya se lo pida él. Luego ya, si no lo tiene, pues vería otras alternativas. Pero cada caso es diferente. Y, bueno, la necesidad, los plazos que tiene, un proyecto europeo no es una necesidad inmediata. Estamos hablando de un periodo, como tú comentabas antes, seguramente el instrumento PYME no se resuelva hasta dentro de seis meses, una cosa así, están acortando plazos. Pero hay empresas que no pueden esperar seis meses. Entonces depende mucho de la empresa y del proyecto. De hecho, lo voy a poner aquí en el centro y lo giro para cada uno de los lados, porque si no me lo voy a cargar cada vez, que soy un poquito manazas. De hecho, la siguiente pregunta que os iba a comentar es si pensáis que una buena forma de financiar os es... Bueno, yo la utilizo muchas veces cuando hablo, la de las tres Vs, que es vender, vender y vender. Fernando ya ha contestado que sí y yo lo creo absolutamente que una buena forma de financiar nuestro proyecto será complicado que convenzamos a un inversor o que convenzamos a un business angel si realmente no hemos vendido antes con nuestro proyecto y no tenemos clientes reales. No sé qué opinas tú al respecto de eso, si consideras que piensas igual que yo o si ves alguna alternación. Por supuesto, no puedo más que estar de acuerdo porque al final tener una cartera de clientes es la que avalan la viabilidad del proyecto. Entonces, aunque sea pequeña, si tú te vas a presentar a una institución financiera a pedir financiación, lo primero que te van a exigir es que al menos la idea tenga cierta validez y que sea vendible y que eso sea demostrable. Entonces, vender, vender y vender desde luego es el primer paso. El más complicado, pero el primer paso. Sí, luego también hay que vender un poco con... No se trata de vender a cualquier precio, hay que vender con un poquito de cabeza porque muchas veces también nos podemos ver desbordados un poco por el éxito del proyecto. Habéis hablado un poco también de entidades financieras que son, por suerte o por desgracia, agentes de cualquier modelo de financiación. En mi experiencia concreta, quizás tampoco tendría por qué hablar mucho de mí, pero yo siempre digo que a mí los bancos me han ayudado muy poco en mi iniciativa empresarial en los últimos diez años que llevo trabajando. Querría saber qué opinión tenéis vosotros al respecto de las entidades financieras. No sé si os pongo un poco en un apieto, pero me gustaría vuestra visión porque yo sí que me estoy dando cuenta últimamente que los bancos hacen falta realmente. Cuando ya llegas... Nosotros hasta ahora teníamos proyectos pequeñitos, teníamos iniciativas pequeñas, pero cuando ya empiezas a crecer, cuando ya empiezas a coger cierto volumen, sí que tienes que apoyarte de una entidad financiera. No sé qué punto de vista tenéis vosotros sobre esa cuestión y cómo lo veis. ¿Cuál es vuestra opinión? No sé, mojaros un poquito. No sé. La verdad que cuando la gente acude al crowdfunding ven a los bancos un poco como el ogro, ¿verdad? Como aquel que ha acudido y que me ha cerrado la puerta en las narices y que no ha querido saber nada de mí. Bueno, en realidad, este paso es inevitable. Muchas veces presentarte con una idea o entidad financiera y que te cierres la puerta pues es inevitable, igual que si te presentas en una entidad pública para que te den una subvención, ¿verdad? Pero estoy totalmente de acuerdo en que es el segundo escalafón. Una vez que ya tienes cierto bagaje o cierto recorrido, realmente la entidad financiera es la que te va a permitir a lo mejor desarrollarte internacionalmente. El tema de exportaciones... Bueno, pues ya una serie de cosas que en ese primer nivel sería imposible. Por nuestra parte, nosotros creemos que somos la alternativa a los bancos en ese paso inicial. Es decir, cuando a ti te han cerrado la puerta o te han dicho que no es una subvención, el crowdfunding puede ser tu vía. Entonces, nosotros somos la alternativa en ese sentido, pero no son incompatibles en ese sentido. Bueno, yo el concepto que tengo de las entidades financieras es dual, ¿no? Por un lado, la experiencia con las cajas ha sido nefasta. Sí, supongo que también ha influido porque han sido gestionadas principalmente por políticos. Entonces, las han utilizado como un juguete y han pensado poco en los emprendedores normalmente. Con los bancos es algo diferente. Supongo que porque como trabajamos para Banesto, el antiguo Banesto en el programa Youth y se está grabando, pues mejor que me oigan hablar bien hablar bien, en este caso, del Banco Santander, ¿no? Pero yo os pongo un ejemplo. Nosotros diseñamos metodologías para crear foros de inversión en el que van entidades financieras, Business Angel y Sociedad Capital Riego. En el último que organizamos en Extremadura fueron 18 emprendedores con proyectos muy potentes y hay cruces de rondas de inversión y eligen los emprendedores con quién se quiere reunir. Prácticamente ninguno, más que dos o tres, eligieron reunirse con entidades financieras. Siempre era con Keiretsu, con inversores privados, sociedades de capital riesgo, pero cuando estaba Banco Popular, Banco Santander y tal, la verdad que tuvimos que forzar para que se reunieran con esas entidades financieras porque ellos no querían reunirse con los bancos. Entonces, ¿qué pasa? Que los bancos, yo hablé con todas esas entidades financieras, los bancos están intentando limpiar esa imagen a toda pastilla y están desarrollando productos muy interesantes ahora para emprendedores. No sé si van a tener mucho éxito, yo creo que sí, porque hay un desembarco muy bueno. Entonces, el Banco Santander, está creando productos específicos porque está viendo que está perdiendo mucha cuota de mercado no solo con el crowdfunding, sino sobre todo con las redes de inversores que al ser redes están potenciándose mucho. ¿Y algún consejo o algún pequeño tip que le podáis dejar a la gente que hoy está escuchando esta mesa redonda de cómo dirigirse a una entidad financiera? Porque sí que es cierto que en las plataformas de crowdfunding o en las plataformas de Business Angel cada vez están cambiando más la comunicación y cada vez están más cercanos porque una cosa que hacen estas plataformas diferentes es que se ponen cercanos al usuario y que realmente tienen la vocación de escuchar cualquier proyecto. Muchas veces nos ha pasado que hemos ido a una entidad bancaria y ni siquiera nos han querido escuchar. Uy, una empresa ahora, ¿dónde vais? ¿O una idea? ¿Algún consejo para dirigirnos a esas entidades para que nos tomen más en cuenta? O no sé, o algún... Y si queréis hablamos también un poco cómo dirigirnos a los Business Angels o algún consejillo a la hora de dirigirnos a ellos para que nos tomen en consideración. Pues fundamental. En España hay una barbaridad de eventos de búsqueda de financiación que son foros de inversión. Seguro que en Valencia Pedro Bisbalo organiza cada X tiempo algo, no estoy convencido. Pero si no están en Madrid, si no están en Madrid, están en Bilbao. Si no en Barcelona, hasta en Extremadura, estamos organizando ahora foros de inversión y funcionan muy bien. Y todo el mundo quiere ir a esos foros. Pero el problema que tienen los emprendedores muchas veces es que no saben comunicar ni saben cómo contar su proyecto a las entidades financieras o a los Business Angels. Entonces nosotros les diseñamos una pequeña hoja de ruta no solo hacerle un business plan, que todo el mundo sigue pidiendo el business plan, ya sea utilizando el Canvas o Gambas o el que sea, ¿de acuerdo? Pero todos piden un pequeño modelo de negocio en papel o en digital, lo que tú quieras. Y fundamental, una píldora formativa de cómo comunicar tu proyecto, transmitir correctamente tu proyecto es imprescindible porque hay un discurso específico para las entidades financieras y tienes que aprendértelo. Igual que hay un lenguaje específico para presentar un proyecto europeo y tienes que vestirlo, aunque no te guste, lo tienes que vestir para esa convocatoria de Instrumento PIME o de Horizon 2020 o de Cooperación Transfronteriza, lo que sea, con las entidades financieras también tienes que vestir tu proyecto y saber contarlo y como hacíamos el otro día, no sé si te acuerdas, transmitir tu propuesta de valor. Cómo en cinco minutos diferenciarte del resto de productos, servicios o empresas que hacen algo parecido a ti. Gracias, Fernando. Y desde tu punto de vista, Marta, ¿alguna indicación que le podamos dar? Sí, hombre, desde luego, para acudir a una plataforma de crowdfunding, ya no sea un business angel o a una institución financiera, pero en nuestro caso, creemos que casi todas las ideas pueden ser financiadas a través de crowdfunding. De verdad es que lo vemos día a día, no solo el disco de música o el libro o la peli, que no, que es que hay plataformas digitales, proyectos medioambientales, proyectos solidarios, cualquier cosa que se os ocurra y que sea medianamente viable puede ser financiada a través de crowdfunding. Lo primero, no tiene que ser un disparate y esto parece muy lógico, pero mucha gente llega a la plataforma con auténticos disparates. Bueno, pues no tiene que ser un disparate. Tienes que saber comunicar la idea porque puedes tener la panacea en la mente, pero si no sabes comunicarla, pues estás perdido. Y el tercer pilar es ofrecer algo cuantioso y atractivo al mecenas. Y ahí es donde hay que darle a la cabeza qué le puedo ofrecer al mecenas que sea lo suficientemente atractivo a un precio lo más razonable posible para que se vuelque conmigo, para que además de mi cliente o mi mecenas se convierta en mi prescriptor, que es lo más importante también. Sí, ofrecer algo de valor, claro, ofrecer mucho valor añadido a esa donación que las personas van a aportar y esperan recibir algo a cambio. Bueno, voy a preguntaros a los dos un caso de éxito que nos podáis contar de forma breve, de forma resumida. Yo este sí que te lo voy a direccionar un poco, no sé si adecuadamente, pero yo quería que nos contaras un poco cómo llegó a vosotros el proyecto de HeroQuest, el juego de mesa, y qué proceso visteis, o sea, cómo creció ese proyecto, que nos cuentes un poco cómo lo llevan ahora, porque la verdad que a mí es un proyecto que me parece increíblemente sorprendente, que nos cuentes un poco cómo ha ido, y luego te preguntaremos uno a ti para que nos cuentes en base a tu experiencia cómo habéis evolucionado un proyecto de caso de éxito. Bueno, ¿os suena HeroQuest? ¿Alguien? Bueno, HeroQuest, así resumidamente, realmente HeroQuest es un juego de rol de mesa que se hizo muy famoso en los años 80, pero a principios de los 90 dejó de editarse. Bueno, pues ahora una empresa sevillana ha decidido sacar una reedición porque se cumple el 25 aniversario y ha llamado a toda esa comunidad, y voy a decir mal dicho friki, bueno, pero, en fin, a esa comunidad friki. Nuestro trabajo nos cuesta. Europa, Europa. A un tratamiento a esa gran comunidad que parece que son unos pocos, pero de verdad que es muchísima gente para que compraran el juego. Bueno, pues esa campaña de comunicación tan brutal les ha valido generar la campaña de crowdfunding más cuantiosa en la historia de España. 700.000 euros. Consiguieron en dos meses, concretamente. El juego a Lanzanos, es verdad que ha sido muy polémico, entiendo que conozco la polémica, primero lo intentaron en una plataforma americana, se lo denegaron por temas de derechos de autor, bueno, un jaleo, llegaron a España, la verdad que Lanzanos no fue su primera opción, lo intentaron en otra plataforma que se llama Verkami. Verkami, bueno, pues tuvo miedo porque la plataforma americana les había rechazado, tuvo miedo y también lo rechazó. Bueno, fuimos la tercera opción, es verdad, el tercer plato, pero no nos importó, nos reunimos con ello, mi jefe vio que realmente no había ningún tipo de problema legal, lo lanzamos, y bueno, pues 700.000 euros. Y el secreto está en que esa gente supo moverse, supo llegar a esa comunidad concreta, y realmente, ¿sabes lo que ocurre? Que con este tipo de proyectos, el público, aunque parece minoritario, es un público tremendamente fiel, entonces no importa lo que le cueste adquirir el juego. Eran recompensas comprendidas entre los 80 y los 120 euros, o algo así, tenías tres posibilidades, y bueno, pues creo que han sido 12.000 personas diferentes las que han adquirido el juego. Esa es la historia. Impresionante. Impresionante. Si quieres contar algún caso más, ¿qué te da? Bueno, la verdad es que los casos que más éxito proyecta son los proyectos culturales, mayoritariamente, pero estamos viendo un repunte muy importante en los proyectos empresariales, y es que este es el siguiente paso, vamos a pasar de financiar ideas concretas a financiar empresas. Entonces, nuestros grandes casos de éxito son dos proyectos culturales, el giro pues, y una película que se llama El Cosmonauta, no sé si os suena, porque así que ha sido conocida, la han sacado en los medios, pues esa también se financió con nosotros, pero bueno, poquito a poco estamos viendo como otros sectores, pues de verdad que están teniendo gran importancia y gran peso. Muchas gracias, Marta. Fernando, ¿nos cuentas tú algún caso que te haya gustado? Sí, no. Hay un ejemplo, yo no sé si lo he contado aquí, ya estoy con Maragura, su bolleta, ¿no? Pero Juan sí lo conoce y David también, algún compañero. Está muy bien porque es muy cercano, ¿no? Porque hay veces que nos dicen, joder, es que ponéis ejemplos de Google, pero este es un ejemplo cercano de una chica de pueblo sin ninguna formación que decidió ser empresaria, decidió ser empresaria y buscó ayuda a una empresa pública que por entonces apoyaba proyectos locos innovadores y proyectos con un alto grado de imaginación. Esta chica se llamaba Paki y tenía una hija, vivía en un pueblo, tenía una hija con un problema que tenía unas orejas de soplillo bestiales y la metían mucho a caña en el colegio y se reían de ella y ella estaba bastante agobiada con el tema. Entonces pensó en tengo un problema, busco la solución y diseñó unas pequeñas ventosas estupendas que se colocaban y la verdad que vio que funcionaban muy bien, las hizo artesanalmente en su casa, vio que funcionaban y su hija dejó de tener ningún problema en el colegio, en la calle y no se metían con ella. Y decidió pues primero patentar el modelo, ¿de acuerdo? y luego intentar intentar producirlo. Le costó un montón de años, le costó transformarse en empresaria y seguir un proceso de formación bastante importante. Paki acudió además a un foro de inversión ya con su producto totalmente perfilado e incluso bueno, la multinacional 3M le ofreció una cantidad importantísima ya por el producto una vez perfilado y detallado. Ahora mismo tiene una empresa que se llama Orto Stick y que tiene un proyecto con un grado de elaboración muy definido y creo que ya vende dos millones de unidades al año. Ahora mismo tiene una empresa con cinco empleados sigue estando en este caso en Extremadura en su pueblo pero es ahora mismo una empresaria que a través de precisamente de acudir con un producto atractivo y seguir un proceso de cualificación y formación y saber cómo vender esa idea y transformarla en un verdadero producto pues además de ser premiada en Emprendedor 21 y en muchos concursos pues ahora mismo cuenta con una inversión que le ha permitido producir y exportar incluso fuera de nuestras fronteras desde hace tiempo. Es un ejemplo muy muy bueno porque estamos hablando de una persona pues que fuera del prototipo habitual de emprendedor todos vemos emprendedor universitario tal chulito y tal jovencito pim 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 no o sea mujer de cuarenta y tantos de un pueblo sin formación pero se lo propuso contó con gente detrás que le acompañó y le apoyó y oye triunfó y ese me parece uno de los mejores ejemplos que he visto últimamente muchas gracias no sé si Juan Ángel disponemos de tiempo para abrir un poco preguntas por si alguno quiere preguntar alguna cosilla del público yo voy a lanzar mi última pregunta que tenía planteada luego a partir de ahí pues si me surge alguna inquietud otra lanzaré yo creo que teníamos que sacar este tema y es que el gobierno está tratando de legislar el crowdfunding en España yo quería preguntaros qué opiniones pues merecen las acciones que están llevando a cabo y si pensáis que es la manera más adecuada o si podríamos aportarles algo porque a lo mejor luego nos ven en la grabación para darles ideas un poco más mejores no más realistas no sé qué opinión empezamos con Marta que además hoy la tenemos aquí y nos va a venir genial porque es un referente de crowdfunding en España y su opinión a mí particularmente y creo que a todos me interesa bastante bueno he de decir que cuando saltó la noticia de que el gobierno había sacado el anteproyecto de ley para regular el crowdfunding todas las plataformas nos llevamos las manos a la cabeza porque en una primera lectura pues era como disparatado absolutamente en fin que el gobierno como en otras muchas ocasiones no había preguntado a los agentes implicados para elaborar la ley ¿de acuerdo? pero bueno ya leyendo un poco más en profundidad y comparándolo pues con otras leyes europeas y con otras leyes americanas pues es verdad que tiene bastante sentido es decir el crowdfunding necesita un marco jurídico ya porque estamos operando realmente en la legalidad no en la ilegalidad pero muchas veces nos tenemos que inventar un poco a qué ley nos acogemos pues para estar funcionando de forma correcta entonces el marco jurídico lo necesitamos y por eso hay que bueno pues darles las gracias al gobierno por tomarnos en consideración lo que ocurre es que ha planteado ciertos términos que para nosotros son inadmisibles como por ejemplo el gobierno no va a permitir que cualquiera de vosotros o yo cualquiera de nosotros si quisiera ser inversor no podría aportar más de 3.000 euros a un proyecto o 6.000 a lo largo del año en diferentes proyectos es una cantidad pues es límida es absurda porque en un proyecto cultural pequeñito pues sí puede ser que que tu aportación esté en los 300 incluso los 10 los 15 los 300 euros pero cuando se trata de un proyecto empresarial y tienes pues ya ciertas nociones de inversión pues 3.000 euros para mucha gente se queda pues en una muela ¿no? entonces este es uno de los puntos que es lo que se está llevando a debate y desde luego varias plataformas han formado un grupo de trabajo que son los que se están reuniendo con el gobierno para poner sobre la mesa los puntos polémicos el más polémico es este el tema de los límites es la inversión sin limitar en la persona eso es eso es porque lo que dice en lo que se ampara el gobierno es que si yo quiero invertir 3.000 euros ¿quién soy yo? si no tengo formación para invertir 3.000 euros es como que quiere proteger al pequeño inversor pero a nosotros eso no nos vale porque si tú quieres invertir tu dinero en lotería puedes hacerlo o apostar tu dinero en una apuesta online puedes hacerlo o en las carreras de caballos ahí el gobierno no te protege ¿por qué? aquí sí entonces nos suena un poco raro en fin que parece que es una medida proteccionista respecto a las entidades financieras entonces eso es lo que queremos poner sobre la mesa y el segundo punto polémico es que las plataformas no van a poder hacer publicidad en los proyectos que alberguen cosa que no tiene ningún sentido porque entonces para que está la plataforma nos convertiríamos en meras pasarelas de pago el gobierno el gobierno lo que alega es que no quiere otro foro filatélico o otro Ruy Mateos que lo publicó en la televisión y en fin eso es lo que se ampara el gobierno pero no nos parece justo porque es meternos en un mismo saco a todos como si fuéramos delincuentes o sí y lo cual significa que tampoco entiende muy bien todavía es un producto novedoso todavía no lo entiende bien y creo que antes de ponerse quizás a legislar algo deberían de entender bien el producto deberían entender bien el servicio yo la segunda la segunda parte no la conocía de la polémica a mí me parece mal que se legisle que una persona no pueda invertir hasta una cierta cantidad máxima porque yo creo que somos libres de invertir nuestro dinero en lo que pensemos que es más oportuno sí que es cierto que bueno pues si hay que tributar al Estado pues evidentemente pagaremos la parte porque ellos quieren llevarse el pastel por todo y al final hay que legislar y las cosas funcionan así estamos en una situación como tú has comentado un poco a legal y sí que es cierto que bueno que al final el Estado tiene que llevarse su parte y yo en ese sentido sí que lo entiendo pero de ahí a limitar a una persona solamente esa cantidad pues nosotros lo hemos comentado muchas veces en un programa de tecnología que hacemos en Copa de Alicante y hemos intentado aportar nuestro granito de arena para defender ese punto de vista que no lo vemos no lo vemos no sé Fernando si tú quieres añadir algo más sobre esa cuestión no yo utilizo alguna plataforma para invertir en mis pequeñas cantidades en proyectos que me gustan y lo conozco como usuario el tema y lo he seguido bastante en las redes sociales porque además las plataformas lo han hecho fenomenal han salido en tromba a ponerle las cosas a ponerle las cosas difíciles al gobierno que el gobierno lo ha cargado entero con la primera versión que se filtró vamos la primera versión era terrible y yo creo que bueno se han asustado tanto que han reculado no del todo han reculado en ciertas cosas no del todo pero bueno algo han reculado yo estoy convencido que al final harán caso a las plataformas porque lo que pedía la gente era que se regulara no que se limitara y a mí me parece fenomenal la regulación porque en todos los sitios se regula está claro aquí hemos empezado tarde como siempre tarde y mal en este caso mal no porque las plataformas la están haciendo muy bien pero regula pero no limites esto claro pues si queréis como hemos dicho abrimos el turno de preguntas si alguno quiere lanzar alguna pregunta quiere participar si te habláis de financiación para hacer un proyecto pero no necesariamente que sea un proyecto puede ser una financiación la compra de algo que la herramienta de un coche sí para expansión también sí 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 es verdad a veces se nos olvida y también es necesario pero cuando te planteas que necesitas financiación necesitas saber los costes es decir las todas se salen porque pasa el barco pues el 3, el 7, el 11 o el que fuera entonces hay un abanico mucho más amplio si lo podéis decir los costes para tenerlos en cuenta a la hora de hacer una posible financiación desde vuestra la perspectiva y desde el banco clásico se sabe porque están ahí los costes que tenemos que rebajar que calculan lo bueno del crowdfunding que los costes están limitados al coste que te suponga a ti llevar a cabo el proyecto entrar a una plataforma de crowdfunding es gratuito espero eso sí si consigues si consigues si consigues la financiación esperada la plataforma se queda un 5% pero solo si logras la financiación si no la logras nadie se lleva nada ese es el único coste pero solo en el caso que logres la financiación si te quedas a la mitad efectivamente bueno es que hay plataformas que te cobran solo por entrar porque te asesoran porque tal en el caso de crowdfunding y luego si no se llega al total de la inversión ¿se devuelve el dinero a los participantes? es que no se les ha cobrado es que no se les ha cobrado cuando tú haces una aportación lo que tú haces es preautorizar a la plataforma que te retire ese dinero del banco si se logra el 100% de la financiación que no se logra no se te ha retirado de la cuenta ¿en nuestro caso no? en nuestro caso no ¿en mi casa no? ¿una recompensa? ¿un porcentaje de lo que ha invertido? un porcentaje o un producto físico o un servicio depende de lo que te quiera dar a ti el emprendedor es el que dice en el caso de este juego de mesa lo que ofrecen es una edición de ese juego de mesa de lujo con tal con no sé qué es como una preventa en ese caso y es lo que mejor funciona en crowdfunding la preventa productos el último el último proyecto que he apoyado es una asociación de exoterapia de Extremadura y como premio me han dado un fin de semana ir con los niños allí a dar una vuelta en caballo estupendo está muy bien o también tenía una camiseta en función del nivel que tú pongas va subiendo el nivel del regalito o la contraprestación eso está claro en el tema de los business angels es una negociación de tú a tú en cada caso tú encuentras un inversor privado lo normal es que el inversor privado vaya a buscar un proyecto normalmente tecnológico seamos sinceros porque los inversores actuales que hay en España son inversores que han sacado mucho dinero en empresas tecnológicas y apuestan por lo que conocen empresas tecnológicas hay de todo tipo lo normal es que entren en empresas con un retorno de su inversión lo más rápido posible si puede ser en dos años mejor que en cuatro entonces entran en proyectos muy escalables y muy comerciales que haya un retorno de su inversión lo más rápido posible luego pueden participar hasta en la gestión depende del tipo de inversor y eso a mí me parece un valor porque contar con una persona con una trayectoria que te cagas para que te dé consejos y te ayude en el día a día de tu empresa eso es una maravilla pero no hay porcentajes ni nada ¿sí? Yo quería hacer una pregunta imaginar que quisiera dentro de un mes plantear la oferta de financiación para una empresa que yo tengo tenemos un mes ¿cuáles son los puntos que tú crees que son fundamentales? ¿en qué me entiendes bien? ¿pero tienes me lo preguntas a mí? a cualquiera de los dos o no, para el modelador y te lo distribuyen como quieran vale ¿cómo queráis? ¿puedo responder? lo que comentaba antes depende del tipo de proyecto y empresa normalmente lo que yo le propondría es una hoja de ruta ¿de acuerdo? en función del grado de madurez del proyecto yo aquí conozco proyectos que los veo maravillosos pero algunos de ellos tienen una falta de madurez yo le diría que que apretara bien las tuercas en algunos en algunos aspectos antes de de a lo mejor acudir a algún instrumento de financiación le propondría además varias alternativas yo últimamente nos hemos encontrado con con proyectos que necesito dinero vale vamos a ver distintas alternativas pero siempre con una hoja de ruta si vemos que el proyecto ya viene con un plan de empresa detallado que nosotros no podemos aportar o que lo vemos ya definido pues directamente le ofrecemos ya distintas alternativas de financiación que puede ser financiación pública privada y dentro de esas pues otras alternativas ¿de acuerdo? incluso puede llegar el caso que nos ha pasado de decir no bueno al final voy a venderle proyectos ya me en mano total o sea un millón de euros y nos vamos en se recuerda el caso del agua mineral directamente a la asociación de fabricantes de productos alimenticios especializados en agua mineral para gestionarle la propia compra del proyecto ¿no? depende también pero siempre una hoja de ruta si cuentas ahí con ese mes como decía una hoja de ruta con unos pasos detallados yo ahí desde el punto de vista que he ido a buscar financiación también para mis proyectos y luego también ahora estoy en la parte de inversor una cosa que tienen muy en cuenta los inversores te van a preguntar cuántos clientes tienes eso es una cosa muy importante te van a preguntar cuántos usuarios tienes dependiendo si tienes un proyecto tecnológico pues es importante cuántos usuarios tienes en Estados Unidos es muy muy importante son muy importantes los usuarios aquí en España no tanto son más importantes los clientes te van a preguntar cuánto estás vendiendo evidentemente y te van a preguntar cuánto vas a invertir tú en el proyecto o sea que eso a mí me lo han preguntado cuando he ido a buscar financiación y nosotros lo estamos pidiendo a los proyectos que vienen a nuestra a nuestra iniciativa yo creo que son cuatro o cinco puntos clave que son muy importantes y que para cualquier proyecto os lo van a pedir independientemente del tipo de inversor que sea pues si es un inversor que tiene más experiencia en proyectos tecnológicos va a tener muy en cuenta los usuarios si es un inversor que no tiene esa experiencia pues va a mirar ventas va a mirar no lo sé no sé si quieres añadir tú algo también Marta bueno la verdad que poco más que añadir el tema de de cuánto vas a invertir tú en tu idea es muy importante porque a nosotros nos llega un proyecto de en cuánto valoras tu empresa un millón de euros y cuánto has puesto tú no nada voy a poner mi trabajo bueno pues no funciona así que es verdad esa parte la verdad que es fundamental y no todo el mundo la tiene en cuenta es cierto sí ¿es compatible la alternativa con la sumergia en su periodo? la tenía aquí muy buena pues en nuestro caso por ejemplo el Cosmonauta se financió con varias partidas fue financiación pública hizo crowdfunding y creo que le dieron también alguna subvención o sea recibió financiación de la administración subvención por parte de un organismo privado y hizo crowdfunding o sea que no son incompatibles no sin ninguna verdad hay seguridad yo tenemos un caso que te puedo garantizar que no ha habido ningún problema o sea que sí no son totalmente compatibles suele haber incompatibilidad a lo mejor en programas europeos de acuerdo si tú has recibido aquí vemos por ejemplo el FEDER de acuerdo puedes tener una subvención de algún programa operativo del FEDER de acuerdo y normalmente te suele señalar las incompatibilidades esto es incompatible con las ayudas tal 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 pero financiación privada y pública no no es que además es que te van a pedir que cofinancies es un porcentaje muy importante sobre todo en Valencia que estamos hablando de una región que dejó ser región convergencia hace mucho entonces en Extremadura que venimos de aquí estamos hablando de región objetivo 1 de lo que se decía y te exigen un 25% aquí exigen el doble como quien dice casi mucho más entonces siempre hay que buscar financiación privada y pública de acuerdo y es lo ideal y también puede ser quizás una forma de validar el modelo la financiación pública a veces el hecho de ir a un inversor con una financiación con una subvención pública concedida también te sirve para validar el modelo ahí en ese sentido bueno en nuestro caso sí que somos bueno ya veis que somos un poquito críticos asépticos con entidades bancarias subvenciones pero ahí lo que nosotros decimos es que las subvenciones nunca las esperas nosotros pedimos subvenciones porque queremos recibirlas pero nunca las esperamos o sea seguimos trabajando en nuestros proyectos y cuando llega la subvención pues bienvenida sea pero que al final centrar nuestro proyecto en esperar recibir una subvención pública para validar el modelo para luego buscar financiación privada como ha comentado Fernando son compatibles y muchas veces pueden venir bien hasta incluso para validar tu modelo de negocio con lo cual hay que atacar por tierra, mar y aire o sea incluso podríamos utilizar crowdfunding financiación inversión subvenciones públicas hay que tocar si tienes una hoja de ruta y tienes los planes bastante bien establecido hay que intentar por todos si Juan Ángel tenía yo creo que hay dos conceptos interesantes que son el de dimensionar bien el proyecto que luego tenga cierta escalabilidad es decir que mucha gente va con proyectos que son muy grandes que dice que necesitan mucho dinero pero realmente no necesitan tanto dinero para poner en marcha yo creo que muchas veces el tener un contraste que te ayude a dimensionar mi proyecto es importante y evitar el efecto volumen de no querer compartir la idea eso también es otra de las paradojas es yo busco dinero pero no te cuento mi proyecto a no ser que me diga por el telepático como su mamá si quiere el complicado y luego el hecho de tener cierta no sé si ambición o dimensión de que tus productos tienes que pensar que se pueden vender más allá de un mercado muy local si un proyecto es excesivamente local es difícil que usted hay que pensar en grande y ejecutar en pequeño siempre yo digo eso si no y si estamos pensando en presentar un proyecto europeo nunca podemos pensar en el local porque siempre te van a exigir una dimensión europea el instrumento PIME si tiene algo potente que es un instrumento más bien sencillo comparado con alguna convocatoria del Horizon 2020 es que te pide un proyecto innovador pero que tenga dimensión europea si estás pensando en algo para Biggen pero no, no estoy pensando en algo para intentar vender en Francia en Italia en Grecia y en Lituania entonces siempre pensando en mucho más allá yo creo que el modelo de crowdfunding por recompensa queda bastante claro de hecho hoy se le va a llamar de preventa y es así incluso lo que se logró hace crowdfunding porque nos contaba que recogían el dinero y luego llegaron a los costos una vez a la semana porque ya era claro lo que querían comprar yo creo que ese modelo está muy claro hasta que no no sale del proyecto no recibo algo y entonces es asequible creo que es más complicado los otros modelos por ejemplo el de equity el de este a lo mejor invierto en una empresa y tiene una parte de esa empresa o entra a participar de ella por las obligaciones los derechos y los beneficios que puede conllevar eso o invierto en algo solo con la perspectiva de ver si tiene beneficios entonces ahí la pregunta para Marta es por un lado si entiendes que hoy por hoy está suficientemente legislado aún espera de que no es una ley y por un lado si ves que ese es el camino creciente en Roja si realmente va a ser la parte que le queda para crecer entonces por un lado está suficientemente legislado ahora que llevará la nueva ley o que sabéis que va a llevar la nueva ley por un lado si crees que va a ser una parte de esa parte de la ley indudablemente ese es el futuro nosotros lo vemos así porque con el crowdfunding de recompensas financiamos proyectos hasta una determinada cuantía lo de giroco ese es un caso súper excepcional pero con equity crowdfunding estamos hablando de proyectos que pueden pedir pues 500.000 600.000 700.000 un millón de euros todavía no hay casos en España pero se pueden abordar ese tipo de cantidades entonces por ahí yo creo que está el futuro ¿está suficientemente legislado? no por eso la ley nosotros concretamente nosotros tenemos Lánzanos que es la plataforma de crowdfunding de recompensas y tenemos la otra que se llama Seed Quick que es nuestra plataforma de equity crowdfunding nosotros no operamos con la fórmula de la entrega de acciones no porque la burocracia en la que se tiene que meter el emprendedor y el inversor bueno pues es demasiado jaleo y estamos hablando de personas que llegan con una idea que no tienen una formación en finanzas ni en economía entonces para facilitarles el camino no operamos con esa fórmula lo que hacemos es tú llegas con una idea y lo que vas a entregar a tus potenciales inversores es o bien un porcentaje de los beneficios que vayas generando o bien con un porcentaje de lo que vayas facturando nosotros creemos más en la segunda opción porque el retorno es más inmediato y es una fórmula que ya está muy extendida en Estados Unidos pero sí que es verdad que estamos un poco operando en beta porque todavía no podemos decir que haya salido un proyecto adelante con este sistema hay varios en financiación y vamos a ver qué tal va y podemos ampararnos mejor con la ley que hay ahora con estas dos fórmulas que no con el porcentaje en accionariado un instrumento que hay también que a mí me parece muy chulo hoy no ha venido no ha venido la gente de NISA pero NISA está investigando todo el día y buscando instrumentos para sustituir el hueco que han dejado los bancos son los préstamos participativos y NISA ha hecho una apuesta por ellos muy interesante son préstamos lo que se refiere a participativos es que en función de cómo la empresa el interés que es variable va modificándose en función de esa evolución de la empresa además las condiciones son tan buenas que bueno los gastos son fiscalmente muy atractivos en esos préstamos y además el nivel de riesgo como quien dice NISA asume el mismo riesgo prácticamente que la empresa ¿de acuerdo? porque a efectos de devolución pues siempre está en el último de la cola ¿no? y echarle un vistazo a eso porque es una de las de las fórmulas más atractivas que hay en los últimos años también ¿hay alguien que investigue la naturaleza de inversor? no ya yo como inversor como su valor alguien me dice me tiene una responsabilidad ¿de dónde? ¿de quién soy? ¿y por qué aporto ese dinero? ¿y de dónde los saco? ¿hay alguien que vigile esa naturaleza? entiendo que la Comisión Nacional Mercado de Valores tiene cierto control sobre este tipo de operaciones entiendo la verdad que en esta pregunta me pillas a mí concretamente pero creo que sí y la responsabilidad recae en el caso del crowdfunding quieren que recaiga sobre el emprendedor y sobre la plataforma en caso de haber algún tipo de fraude porque al final tú eres el inversor y al emprendedor lo que le importa es que le pongan la pasta y punto entonces pues creo que la CNMV y el Banco de España son los órganos que van a regular este tipo de bueno pues de factores porque yo digo yo quiero ser inversor tengo un dinero disponible y digo creo en un proyecto que soy inversor pero hay circunstancias personales son son ciertas algunas nobles o sea que estoy desempleado inmediatamente que invierto me convierte estoy convirtiéndome en negocio entonces mi circunstancia tributaria cambia en un segundo ahí hay un enredo que yo puedo dejar de cobrar prestaciones puedo eso es claro si hay también el miedo del gobierno si hay la obligación del inversor pero eso eso no ha cambiado o sea que tú cuando inviertes en una empresa al final apareces en el registro mercantil a no ser que hagas un trapicheo a través de una sociedad tus abogados pero eso no ha cambiado eso sigue siendo lo mismo o sea internet al final es internet y las plataformas son las plataformas pero al registro mercantil hay que ir como siempre eso no ha cambiado al final si tienes un porcentaje mayor bueno ahí tendrías que buscarte un asesor financiero para todas estas cosas porque yo hay temas que desconozco bueno en general yo no te podría dar una respuesta concreta pero sí que si tienes más de un 20% o un 30% de una sociedad ya vas a aparecer como socio ya vas a aparecer como vamos como parte de la sociedad entonces ahí las prestaciones las vas a perder si invirtes si invirtes en un proyecto en el que tú vas a ser un porcentaje muy elevado de la sociedad pues evidentemente a nivel de asesoramiento jurídico fiscal financiero lo tienes que mirar porque sí porque puedes incurrir en perder prestaciones y perder muchas cosas seguro seguro y creo que tu pregunta no lo sé pero también iba por la parte de cómo sé yo si un inversor es bueno para mí ¿no? cómo puedo encontrar referencias al final yo creo que los proyectos hablan por el inversor es decir yo creo que le pediría a un inversor a ver él nos va a poner capital en nuestro proyecto pero lo que le pediría a un inversor es su trayectoria profesional de dónde viene qué proyectos tiene en qué está invirtiendo ahora mismo también la bancasación y no sé si que le funde sobre ti claro y en el momento se disuelve lo que crees que es tuyo que esté en mano de una puerta mayor hoy en día hay herramientas para poder ver la fiscalidad de cualquier persona en qué situación se encuentra de riesgo o sea que si cuando te vas a asociar con alguien cuando te vas a asociar con alguien al final es un matrimonio ¿no? pues tienes que mirar con quién te casas claro eso es eso es muy importante desde mi punto de vista y está bien porque muchas veces vienen a invertir en nosotros y es como que wow no a ver quién eres de dónde vienes y qué capital vas a poner y eso es importante mirarlo claro claro no pero tiene que ser un poco en ambas partes ¿no? bueno creo que tenemos que ir ya cerrando me comenta Juan Ángel por temas de tiempo si queréis cerrar con alguna conclusión de lo que hemos comentado y ya pues nos vamos a comer que ya se va haciendo si quieres cierra Marta abierto Marta cierra primero y acaba cerrando bueno pues una verdad que por mi parte muchísimas gracias a todos por vuestra atención y que de verdad que consideréis el tema del crowdfunding para vuestros posibles proyectos porque de verdad que puede ser que puede ser una vía de verdad que sí muchas gracias Fernando no yo dar las gracias por acompañaros otra vez es estupendo siempre me encanta estar aquí o sea que ya soy como de la casa le iba a decir que no me presentara porque ya me conocéis todos pero el tema de la financiación es un mundo al igual que el tema del emprendimiento y yo creo que no descartéis nunca ser ambiciosos aunque eso conlleve ir a financiación externa de acuerdo muchas gracias a ambos por participar y gracias a Juan Ángel y a Caridad por darme la oportunidad de estar aquí con dos personas que tanto controlan del mundo de la financiación y muchas gracias a todos por venir un aplauso para ¡Gracias!